gente como están bienvenidos a mi canal yo soy Humble K vamos a ver un poquito de Mushoku Tensei la verdad es que justamente un amigo me mandó un mensaje y me dijo que se había visto el capítulo de Mushoku y le dije ya salió y no sabía que había salido la verdad no sé por qué pensaba que Mushoku salía a final de julio what the fuck pero bueno en fin aquí igual no sé si es un episodio de verdad porque me sale así como temporada 2 episodio 0 así que no sé si no sé si tal vez era como una introducción a la segunda temporada pero bueno en fin vámonos directamente a esta reacción vamos a ver vamos a ver vamos a ver a quién nos mostrarán primero esta no es la amiga de esa no es la amiga de rudia la amiga de infancia ah ¿Qué mierda está pasando? Oh, what the fuck? Esta es la amiga de Rudeus Tiene que ser el 100% ¿Pero por qué se le cambió el color del cabello verde a... A plomo, a gris, qué sé yo Plateado, lo que sea ¿Qué carajo están mostrando? No entiendo ¿Fue esto lo que pasó cuando las personas fueron teletransportadas? ¿Están mostrando cuando la teletransportaron a ella? Y si no me equivoco su nombre era Silphi o algo por el estilo, qué sé yo Creo que fue lo que pasó cuando se teletransportaron todos No confío en ti, por ahora Fits Esto tiene que ser malo o algo por el estilo No sé de qué carajo están hablando Va a pasar un problema aquí No sé qué carajos pasa, pero no importa. Vamos a explicar aquí pronto. Todavía no. Pero por qué su cabello se puso de otro color, eso es lo que no entiendo. No entiendo. No entiendo. No estoy hablando mucho porque no sé nada todavía de qué carajo está pasando Sí, como que me asusta esta maldita, de verdad, no confío en ella Sí, iba a decir ya, no confío en esta perra Eso es lo extraño, porque el color de su cabello sigue así, plateado O tal vez no me acuerdo, tal vez es algo que le pasaba a ella, pero no me acuerdo, la verdad es que hace tiempo que no veo un Shoku Parece una marioneta, ¿verdad? Es Silphi, sí, 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 me acuerdo de su nombre Ahora veneno ¿Por qué carajo se le acabó la magia o algo por el estilo? Ok, ok, entonces va a viajar, puede ser que se encuentre a Rudi por ahí Por fin creo que estamos viendo un poquito de la dirección que va a tomar esto ¿Eso era obvio? No le queda de otra realmente, o sea, no tiene más nadie, eso sí es lo que se puede ver por ese lado Ok Entonces este capítulo era más como quien dice O sea, realmente, realmente sí parece que no era como un episodio O sea, no parece el primer episodio, sí parece como que un prólogo Este, de la historia Como lo que, ni siquiera un prólogo, como un resumen De lo que pasó Silphi Como para que cuando se encuentre con Rudi Otra vez en el futuro, en esta temporada, me imagino que se van a encontrar Sepamos lo que ha pasado, ¿verdad? Porque no sabíamos nada, absolutamente nada de ella Pero me imagino que ahora se va a encontrar a Rudi en el futuro Así que está bien que sepamos qué es lo que ha pasado Un pequeño resumen de lo que ha pasado Porque esto se vio muy rápido, en primer lugar Este, así que me pareció muy extraño que la llamara amiga ¿Ok? Pero no sé cuántos meses se habrán pasado de esto realmente Pero bueno, en fin No tengo mucho que decir Muchas gracias por ver esta reacción Denle like, suscríbanse al canal Unanse al Discord y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!